Música Bien amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet, seguimos conversando con Enrique Cabero, gerente comercial de Premium Plus Home, hoy nos está hablando acerca del mercado inmobiliario, de lo movido que está. Muy bien, hemos hablado entonces un poco de los precios y resumimos las expectativas entonces. Este año, 2013, hablan algunos que podrían subir los precios en promedio 10%, ¿es posible este porcentaje? ¿Están calcularlo de esa manera? Definitivamente los precios, claro, los precios, esa es una buena pregunta, porque los precios este año van a subir en la medida que se pueda regular y controlar el sector. Por ejemplo, los créditos hipotecarios, que son una de las variables que mencionábamos y que están presionándose y que los precios vayan al alza. Hoy en día los bancos están regulados con, por ejemplo, mayor encaje legal, ¿ok? Están los bancos siendo más exigentes en la calificación crediticia del comprador. Esto va a ser de que, lógicamente, se haga más lenta la calificación y desacelere un poco el mercado. Y están pidiendo, van a pedir más puto inicial también. Ese también es otro punto importante, ¿no? Antes era 10%, 15%, 20%. Entonces, al hacer esto, la oferta, lógicamente, la poca oferta que hay se va a mover un poco más despacio, lógicamente va a ser que los precios no suban desaceleradamente. Pero sí, en conclusión, va a subir un promedio entre 10 y 15%, definitivamente. Pero no al ritmo como el año pasado, 20, 18%. Entonces, eso influye bastante. Y esa es una forma de control. Por otro lado, los precios también se tienen que mover en la medida en que los constructores aporten más a la oferta inmobiliaria. Por ahí se está hablando de que se están organizando para llegar a construir por lo menos un promedio de 100 mil viviendas al año, que viene a ser aumentar 100% la producción, la construcción de viviendas. Entonces, para eso van a tener que organizarse, no solamente los constructores, sino aquellas entidades que regulan la licencia de los proyectos. Entonces, todo eso influye en cuanto a incremento de la oferta, para que no impacte tanto en el precio. ¿Algunos tips, recomendaciones para aquellos que están en este mercado? Claro, definitivamente. Punto número uno, el planeamiento en los negocios inmobiliarios es importantísimo. Tienen que definir cuál es su mercado objetivo y cuál es el núcleo socioeconómico en el que van a trabajar. Si bien es cierto, queda claro que cuando estamos en el mercado inmobiliario vendemos estilos de vida, pero hay que definir cuál es el nicho. Van a trabajar con el segmento A, B, C o D. Y en el C y D, cuidado, porque ahora hay C más y D más. O sea, la gente progresista. Los nuevos compradores, emprendedores, como lo dice tu programa, que hoy en día son los que han salido al mercado no solamente a hacer consumo masivo, consumo de productos crediticios, sino a comprar propiedades. Hay que vivir en mejores condiciones. Claro, quieren mejorar su estilo de vida. Así es. Ok, entonces hay que definir el nicho. Y una vez que se defina el mercado objetivo, empezar a definir cuáles son las estrategias, porque son diferentes estrategias para cada nicho. ¿En qué se diferencia una de la otra? Claro, la diferencia es que si vas al estilo del segmento A y B, vas a tener que trabajar mucho el tema de la inteligencia y de los valores agregados a la propiedad. Por ejemplo, en el segmento A y B, ¿qué está buscando la gente? Las áreas comunes, la piscina, la seguridad. Se fijarán los acabados. Claro, los acabados, ok, que hay cerca, donde el estilo casa club, ok, de manera que esto va a influenciar mucho para entrar en este sector. En el sector C y D, la gente lo que está tratando de más es ubicar y mejorar su estilo de vida en donde puede predominar las áreas comunes, pero lo que quieren es ya no vivir con los padres, independizarse. ¿Cuál era la tendencia antes? En el primer piso, un hijo iba a casarse, construían el segundo, y en el tercero, y terminaban teniendo un mini edificio en la casa, ahora ya no quieren vivir con los padres. Como son progresistas, tienen más ingresos, ahora quieren su propio departamento. Entonces ya buscan estos proyectos inmobiliarios de departamentos cómodos, ok. Entonces, ese es otro tipo de estrategia. Entonces, ahí está la diferencia. Perfecto. ¿Se viene un curso que va a dictar dentro de poco? Exacto, exactamente. Justamente para el día 28 de febrero estamos organizando un curso de planeamiento y gestión comercial inmobiliaria. Planeamiento porque ya por lo que hemos mencionado, vamos a ver algunos tips de cómo entrar a cada uno de los mercados, cómo hacer tu plan de negocios y cómo afrontar con éxito el desarrollo de negocios inmobiliarios para los próximos dos años. Y la gestión comercial, porque es importante ver cómo vas a organizar tu empresa, cómo vas a hacer la parte comercial, marketing y ventas de la empresa. Entonces, estos dos puntos son los que vamos a tocar el 28 de febrero en una sola sesión. Y si desean información, pueden entrar a nuestra página web. ¿Cuál es, por favor? www.premiumplushome.com Perfecto. Entonces, esto es muy importante porque va enfocado a aquel que está en un mercado inmobiliario y quiere hacer una estrategia completa, ¿no es cierto? Exactamente. Eso es importante porque ya han cambiado las estrategias y la forma como actuar. Lo que mencionábamos, antes los agentes inmobiliarios buscaban las tres S's. Surco, San Isidro, San Borja. Ahora ya no es así, porque de esos tres distritos hay dos que ya pasaron a ser los últimos en construcción de viviendas. De manera que ahora hay nuevos mercados, sí, exacto, San Isidro y San Borja. Ahora hay nuevos mercados, Ate, La Molina. Ahora estamos en Comas, Carabahillo. Ahora la gente dice, oye, no es mi nicho, no es mi mercado. No, es el mercado que te obliga a rediseñar tus planes, a rediseñar tus estrategias y entrar a nuevos nichos de mercado que te permitan, pues, hacer más rentable tu empresa. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti. Muy bien. Una pausa, amigos. Gracias. 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 Gracias.